Muy buenas a todos, seguimos en Fundatio Mono, parece que os está gustando así que continuamos con ello, vale En el día anterior ya dejamos más o menos todo apañado en cuestión de dinero, de ingresos, vale, vamos bien La semana pasada ingresamos 71, es muy poquito, vale, necesitaríamos ingresar mucho más Pero no pasa nada porque eso lo vamos a ir mejorando Acabamos construyendo por aquí zonas de, de, para recoger más comida Como veis ya tengo 200 y va aumentando Por aquí tenemos el carpintero, no, lo que pasa es que necesito gente, vale La gente no está viniendo con lo cual no tenemos gente, mano de obra, no Así que necesitamos cosas para tener mano de obra Y para eso necesitamos producir más, con lo cual vamos a ir haciendo cosillas para producir más Y a su vez compramos esto de aquí Mira, dos personas, se han quedado uno, vale, pues ya tenemos una mano de obra más Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente Quiero ampliar por esta zona, vale, vamos a ponerle primero, vale, zona residencial Que puedan construir por aquí Quiero, quiero que si tienen más casas por aquí seguramente venga más gente Lo que pasa es que va a recurrir eso Que, que claro, que tengan más hambre y demás Pero no pasa nada, yo creo que podemos gestionarlo, a ver Le vamos a poner, que mira, toda esta zona de aquí Sea de casas Esto, vamos a hacerlo más pequeño Esto de extracción Ah, bueno, que ya está puesto, vale, con el rollo de ahí, ok Vale, por ahí para que puedan construir casas Que como veis ya están haciendo Teníamos muy pocos con falta de casas Con lo cual no hay problema Teníamos que vino un mensajero del rey Con lo cual teníamos aquí para hacer una misión A la cual le voy a dar ya, vale Era conseguir 20 pescados Se lo dediqué al reino Para tener más posibilidades Así que tenía la opción de mejorar por aquí Torre de madera, empalizada y muro de piedra Por cierto, he encontrado el seto, vale Si os venís al muro Empalizada, muro de piedra grande Seto Dirás tú, ¿y qué es el seto? No tengo ni idea, voy a poner aquí uno Ah, mira lo que son los setos Ole, 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 de un lado a otro Vale, pues con calma A ver, ¿qué quiero por aquí? Mensaje del reino Vamos a permitir el establecimiento De un puesto avanzada en su territorio Así podrás participar en campañas militares para el rey Es un privilegio No te olvides de ello Decirle a su majestad que cumpliré con su petición real O hay otras prioridades en este momento Dile tú al rey que no Que verás la que te cae Si le digo que sí Me da más 10 y 5 armas Bueno, pues le vamos a decir que sí Vale Y nos da torre ¿Podemos construir una torre? La empalizada, muro de piedra grande Vamos a venirnos aquí a las construcciones Y por aquí tenemos torre de madera, casa del señor Por cierto, también quisiera hacer una iglesia Pero bueno, casa del señor, nada La casa del señor no la hicimos aquí al final ¿Qué nos requería la casa del señor? Ah, que le pusiéramos una puerta Vale, podemos poner... Claro, el núcleo y una puerta, ¿no? Vamos a... Ponemos aquí una casa del señor No, lo vamos a poner por aquí en medio Y ya veréis por qué Aunque también quiero poner la iglesia Vale, se ha quitado No se me quitaba y me estaba quedando rayado Pero antes, vamos a ir por partes ¿Vale? Porque si no, 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 liamos con unas cosas y con otras Vamos a ver En primer lugar Puerta, mercado, torre de madera, casa del señor, rústico Arbusto, vaya... ¿Dónde tengo aquí para hacer... Ah, no era aquí Empalizada, muro grande y seto No tengo para... Torre de madera Torre de madera Quiero la torre de madera Empalizada, muro de piedra gigante y seto Pues aquí todo esto era la torre de madera Tiene que estar aquí Torre de madera Vale ¡Estoy cegato! ¡Estoy cegato! ¿Cómo es una torre de madera? Necesito... Tiene un núcleo Un núcleo Y ya está, ¿no? Vale Ok ¡Ojo! Ojo, mate Ojo, tú Lo que pasa es que me gustaría ampliarla Bueno, vamos a dejarlo de momento Vamos a empezar con lo que yo quería Así soy yo Vale Antes de hacer todo lo militar Entonces nos vamos a venir por aquí Porque de personas solo tengo uno Un desempleado Con lo cual le podemos venir aquí Y le asignamos Le asignamos Venga, vamos a asignarle aquí Vamos a dejar que aquí hagan las casas Van a ir avanzando Por aquí me gustaría hacer varias cosas Uno es Poner uno más de pesca Sé que no tengo a nadie para ponerle ahora Pero tengo la esperanza de que alguien venga Mientras yo pongo aquí lo del pescador Campamento forestal tenemos La puerta de madera Choza del cantero Que necesitábamos tela Que aún no podíamos conseguir Tenemos el almacén La cabaña cosecha Pum, 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 pum Puente de madera Torre Casa Iglesia Hasta que me acuerde Claro, me dio el fin de semana por ahí ¿Dónde está lo de la pesca? Muchacho Choza del pescador Madre mía La primera y no la veo Venga, increíble Vale, pues Lo vamos a poner tal que Así Eso es Vamos a poner aquí un almacén Tal que Vamos a poner aquí un poquito más al borde ¿No? O aquí Tranquilamente Así ¿Vale? En este almacén Bueno, hasta que no me la caben Vale, vamos a darle vidilla a esto Que nos den caña Vale, pues por un lado tenemos eso Por aquí tenemos otro Por aquí quiero construir también Para que me recojan más vallas Pero claro, necesito personal Pero bueno, lo pueden ir haciendo ¿No? Choza de cabaña de cosecha Vale, lo vamos a poner tal que así Y la del cantero también ¿Vale? Contra más piedra cojamos Vale Esto le iremos poniendo luego más gente ¿Vale? Edificio terminado Casa Ya me está construyendo por aquí las casas Aquí también quiero poner Para que me corten Pero claro, vamos a necesitar un montón de gente A serradero No cantera, no Campamento de madera Vale Pues vamos a poner aquí un campamento de madera ¿Vale? Para que te van produciéndose Y le vamos a poner un pozo Porque esta gente querrá beber agua Y le vamos a poner el pozo Por aquí Vale, ya está Vale, me van a ir gestionando todo eso Tenemos recursos de sobra De hecho quería también Aumentar lo que viene a ser el beneficio Que tenemos ¿Vale? ¿Cómo vamos a aumentar el beneficio? Pues vendiendo más cosas Es que no hay más historia De comida vamos bastante bien Así que voy a probar A poner 10 ¿Vale? Comprar Vender ¿Vale? Vamos a vender 10 de comida todos los días Ponemos 20 Somos un poco más Bueno, de momento 10 Porque veis Ya van llegando más personas Con lo cual vamos a poner 10 De madera vamos bien De piedra Hasta que podamos Vamos a ponerle de vender 20 Y a priori Le podemos poner Otros 10 de aquí Para vender Y aumentaremos las ganancias Me gustaría comprar No me va a dejar Pero bueno Podría poner tela Pero bueno De momento lo dejamos así ¿Vale? Y se supone que con esto Vamos a tener que aumentar Las ventas Supuestamente Sabes como te digo ¿No? Por aquí Las vallas ¿Vale? De momento pescado no quiero poner Ya pondremos otro con Con pescado Cuando tengamos bastante De momento estamos aquí gestionando El pescadito Llevamos 15 Vale Tenemos que hacer una torre de madera ¿Podemos ir haciendo una torre de madera Mientras me fabrican todo esto? Sí, ¿no? Yo creo que sí A ver Pum, 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 pum Constructores Bueno, constructores yo creo que con el tiempo Nos va bien No te hace falta poner nada más Estos Aquí faltaba otro Que tengo Uno solo, dos más Tengo dos desempleados Por cierto ¿Cómo va la gente de contenta? Este desempleado está a tope Madre mía Felicidad 100% increíble Bueno, ahí va la gente Con sus cosas Y sus quehaceres Vale Tengo a un desempleado Entonces Por un lado puedo poner a uno En el tema del pescado Puedo ponerle En el tema de las piedras Y así conseguir más O en el tema comida Y ir vendiendo más comida Es un sin vivir esto Es un sin vivir Vale Siempre tenemos 10 herramientas Con lo cual no hay problema Vale, por aquí ¿Qué tenemos? El seto La casa del señor La choza Vale, casa del señor Vamos a ir haciendo la casa del señor Mientras Y así esto va siendo más dinámico A ver Casa del señor Casa del señor Casa del señor Vale Vamos a hacer una casa del señor O una iglesia La iglesia Va Me la juego Vamos a poner la iglesia Ya, pero ¿Tienes para hacer la iglesia? No, a lo mejor no tengo para hacer la iglesia Pero lo vamos a intentar Vale La iglesia ¿Qué requiere? Un núcleo Bien Pongamos un núcleo Vale Y voy a poner Si la plaza principal Está aquí Vale Esto sería la plaza principal Quiero que esté cerca de la plaza Vale Entonces sería tal que Aquí Vale Aquí he dicho Vale Ahí está el núcleo Vale Necesitamos una puerta Bueno, pues le ponemos la puerta A ¿Qué se la ponemos? Al frente, ¿no? Para que cuando vengan Pum Al frente Ahí lo tenemos Tiene un campanario No ¿Y dónde pone aquí campanario? Extensión A Extensión B Cruz de madera Tiene un campanario ¿Y dónde está el campanario? Centro la cámara Puerta Puerta Torre pequeña Torre pequeña Cruz de madera ¿Será una torre pequeña? Lo que necesite Para el campanario Vamos a poner una torre pequeña Aquí Y en este lado Venga aquí Vale Perfecto Y coste inicial Ninguno Pues ya está Perfecto Necesitaríamos tres herramientas Con lo cual Lo que podemos hacer es En el tema de compra de herramientas Tener 20 Para futuras cosas Y así pues Compramos un poco más de herramientas Y ya está Con lo cual Empezamos la construcción Y esto ya Daría de hecho Que poco a poco Se vaya construyendo ¿No? Perfecto Vale Pues esto lo tenemos Luego también teníamos La casa del señor La famosa casa del señor Que el otro día No supimos hacer Pues ya sabemos Lo hacer de todo 50 de madera Bueno Ahí vamos Y esto necesita Simplemente una puerta Vale Tenemos el núcleo Vale La casa del señor Va a estar Por esta zona Vamos a vaciar esto O sea Bajar esto Porque nos viene Un recadeto por aquí Un recadeto En un recadito Vamos a poner tal que así Y le vamos a poner Una puerta Mirando para la iglesia A lo mejor está muy cerca De la iglesia Bueno Vamos a ver Que quiere El foranio Milord Debemos elegir A quien queremos ayudar Ayudamos al rey Que tenemos que entregarle 30 vallas Fácil 30 vallas 30 vallas Vale Esto es fácil Vayas A quien queremos Tenemos por aquí 18 5 Y el clero No tenemos Nada Si le doy al clero Me da Más 10 Para piezas Cabaña de cazador De momento Se lo vamos a dar Al rey Vale Y así vamos aumentando Esto Ahora Para ti Ya está Gestionado Increíble Así vamos Vale Pues ahora ya tenemos Para aprender aquí Más cosas Vale Lo único que nos falta Son plebeyos Perfecto Vale Ahí tenemos Más puntuación Vamos bien La madera va bien Las herramientas Ahora van a 20 Con lo cual Todo este tiempo De construcción Aumentamos el tiempo Vale Y estamos con la casa Del señor A ver A ver A ver A ver Casa del señor Hemos dicho Que la voy a poner Por aquí Vale Cerca de la iglesia Pero no tanto Voy a poner Esta así Vale Esto va a ser Como una zona Más residencial Y demás Entonces Aquí le tenemos Que poner Hemos dicho Una puerta Ahora sí Que mide Hacia la iglesia Y podemos Empezar con ella Vale Pues que empiece La construcción Ok Vale Ahí lo tenemos Bueno Bueno Increíble De las 4 personas 3 se han quedado Así que ahora ya tenemos Para poner Bastantes desempleados ¿No? Ok Vale Vamos a poner a uno Para la pesca Vale Para tener más pesca Aquí vamos a añadir a otro Para que recojan comida Esto todavía está sin construir ¿Qué más tenemos por aquí? El aserradero Para hacer más madera ¿Cuántos nos quedan? Tres Ahí Dos personas Uno se ha quedado Vale Siguen viniendo Siguen viniendo aldeanos Ok Y aquí entonces Podemos hacer así Residencial ¿Le pongo aquí A tope residencial? En plan ¿Casa por aquí? Vale Vamos a cerrar el círculo Vale ¿Todo eso quiero? No Eso también Que sea residencial Luego si hay que cambiar algo Ya lo cambiaré Por el momento que me construyan casas Todo alrededor ¿Vale? Esto va a ser como Un pequeño núcleo Aquí hay otro Este va a ser otro más grande Y aquí ya haremos otro Por aquí por el río Ya veremos si lo lleno O no lo lleno tanto Pero bueno Vamos bien El oro no nos falta Con lo cual Ahí gestionamos bien Los recursos van bastante bien Así que yo diría Que si todos vais a tope Podemos seguir con todas las construcciones Ahí Como si no hubiese un mañana Vale Asignamos a otro por aquí ¿Cuánta gente me queda? Tres Que vayan ahí a tope Aquí tengo transportistas puestos O son los mismos Amigo Amigo Vale Pues aquí pongo un transportista Para que también traiga aquí cosas Y así van guardando Los recursos más rápido Bueno pues Ahora mismo Tenemos todo controlado Dos de dos se nos quedan Así que va todo bien Nos vienen dos más Vale Por aquí no podemos aprender nada Por aquí tampoco Así que Continuamos gestionando Vale La comida Podríamos poner aquí Todavía no han venido Vale Tenemos dos de Pescando Tenemos el pozo Tal A ver Por partes Se puede mejorar esto A ver Puesto de comida Puesto de mercancías Que aún no nos dejaba nada Puesto de bienes de lujo Si yo le pongo aquí a comprar Aunque supuestamente aquí No me vendan tela Yo puedo coger y decir Cómprame cinco de tela En plan Sea donde sea Y En qué almacén guardo la tela En qué almacén guardo la tela Tela Por ejemplo A ver si me dan tela No Por un La cual Puedo construir la torre Pero claro No sabría muy bien Dónde construir la torre También te lo digo Vamos Estamos a punto de llegar a 500 Si llegamos a 500 Porque tengamos Bien de oro Le damos caña Tengo que controlar mucho la comida Vale Que no nos baje Vale La siguiente zona para comprar Yo creo que va a ser esta Vale Vamos a coger aquí Mucha más piedra Con lo cual vamos a poder vender más piedra Y espero que con un poco de suerte Ahora cuando me acabe en la iglesia Bueno Tenemos 500 ahora mismo de oro Así que yo creo que es un buen momento Para comprar un terrenito Vaya por dios 459 Acaba de cambiar Vamos hombre No me hagas esto Ponme 500 Va Véndeme algo Véndeme algo Vale Tenemos 10 telas O sea que si que nos compra telas Aunque no las tengamos Ojito Ojito con eso eh Que si que somos capaces de comprar Cosas aunque no las tengamos Vale Viene por aquí El jinete del rey Gia Gia Vamos Si el jinete del rey Vengo a darte recompensas A cambio de algo Claro Bueno Vamos a ver Que debemos elegir Seguimos con el rey Pillamos al clero En plan Piezas adicionales de la iglesia De momento no me interesa Tengo cabaña de cazadores Torre de madera Decorativa Armero Y por aquí tenemos Cazar Pruyo 20 plebeyos Necesito 20 plebeyos Busqué Se necesita más Se necesita más Plebeyos Vale Vamos a darle Al pueblo Vale Para seguir Vale Son 20 de pescado Y me da 200 de oro Perfecto Vale Vamos a hacer una cosa Quiero ver si llegamos A 400 A los 500 Vale Para comprar rápidamente un terreno Si no baja Porque, madre mía Si no tengo gastos ahora mismo A ver, si llegásemos a 500 Lo vendría del tirón Y listo Más que nada, porque si me va a dar 200 Bueno, hacemos una cosa Lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Como la otra vez Vendemos, compramos y ya está Arreglado Así no le damos vuelta de hoja, ¿vale? Pues ya está, lo tenemos comprado, ya tenemos un nuevo terrenito aquí Al cual vamos a empezar a sacar piedras Como si no hubiese un mañana, ya te lo digo yo Le vamos a poner aquí Claro, no tenía pasta, ¿no? Vale, ya va subiendo Esperamos un poco a que suba Vamos a esperar un poco a que suba Vale, ok, 40, 48 Se supone que estamos en beneficio, con lo cual Tiene que ir todo para arriba Vale, gastamos Gastos comerciales En herramientas Vale, hemos gastado un montón En lo que tal Menos 476 Bueno, pues, a ver ¿Qué me estás diciendo? Que necesito vender más para sufragar los gastos No hay problema Pues, a ver Eh... Vendo 20 Vale Vendo 25 Vendo 20 de madera 25 Vamos a irnos para arriba Vamos a irnos para arriba Vamos a irnos para arriba Vamos a irnos a un nuevo plebeyo Granja lechera Que ser panería Señal de vino Granja de trigo Molino Cabañas tejido Bueno, bueno, bueno Que nos han dado un montón de bebés Bueno, bueno Nos han dado un montón de cosas Vale Y igual que la madera esta La puedo subir a 25 Vale Es todo Venta, 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 venta Con lo cual no está nada mal Y ahora podemos hacer Por cierto Ahora que tenemos por aquí La choza de ¡Oy! Lo tengo que sonado bloqueado Espera, esperamos Si por parte Vale Que no se nos vaya La choza del cantero Que produce piedra pulida A la cual Si que vamos a poder vender En cantidades ingentes Necesito oro Vale Bueno Pues tenemos que recuperar Un poquito de oro Bueno, bueno, bueno Que nos han dado Un mogollón de cosas A recuperar el oro Estamos en crisis Recuperaremos el oro No recuperaremos el oro Menos 444 Me pone aquí Menos 436 Vale Va bajando el negativo Con lo cual va subiendo el positivo ¿No? Yo diría que esto funciona Así ¿Cuánta gente tenemos nueva? Un montón de gente nueva Pues ahora A trabajar todos Tú tienes Tú estás a tope Aquí estáis a tope El cantero Te puedo asignar uno más Aquí de madera Está a tope Entonces A ver La casa La casa todavía no está terminada A ti Te puedo añadir A otro más ¿Vale? A la iglesia Hay que añadir a alguien Trabajando asignándose Este monumento Partes Y como asigno aquí a alguien A la iglesia Con la iglesia Hemos topado A ver Rudolf Rudolf Dime que vas a ser Masón de piedras Masón de piedras Qué bonito Constructor Transportador Comerciante Carpintero Cantero Leñador Recolector Masón de piedras Que es el que pule piedras Guardabosque Pescador Y soldado Tejedor Produce tela de lana Y sastre Produce ropas Vale Y el de la iglesia ¿Dónde metemos al de la iglesia, tío? ¿Cómo hacemos al de la iglesia? Aún no lo sé Tendremos que descubrirlo Pastor Ah, pastor de ovejas Molinero Granjero Panadero Que sero Soldado Guardabosque Comerciante constructor Pero no tenemos No sé El que cuida O sea, tenemos el granjero Que es el que cuida las ovejas ¿Dónde está el que cuida El granjero de humanos? El que pastorea a los humanos Banadero Que sero Granjero Soldado Pescador Guardabosques Comerciante Transporte ¿Cómo asignó aquí a alguien? No tenemos ningún priest Pero me tendrán que mandar un priest ¿No? Bueno, a lo mejor hemos hecho demasiado pronto en la iglesia Nunca se sabe Bueno El caso Aquí ¿Qué le falta? Nada Dómbicos Vamos a avanzar esto Por tres Estoy sufriendo con el oro Te estoy viendo y estoy sufriendo Vale, vamos a empezar ¿Cuánto pescado tengo? Vale, aquí no me guarda el pescado Lo guardábamos aquí 85 de pescado Aquí me podría salir más recursos, la verdad Vale, perfecto Aquí me sale la lista de recursos que tenemos Con lo cual vamos viendo aquí Y todos los recursos a su vez Vale, pues tenemos 100 de pescado Vamos a vender pescado Claro, todo sea eso Vendemos pescado Vamos a vender 20 Vamos a vender 20 de pescado Vamos a ser exportadores de pescado Y eso quiere decir que ya Y eso quiere decir que ya esto tiene que subir Como vamos Estamos vendiendo más cosas Tío, tiene que subir esto Y a 416 Ya solo de vallas Menos 22 Bueno, pues lo mismo no vendemos tanto, eh Lo mismo no vendemos tanto Espérate tú Que gestiono yo esto Que no vendemos tanto Vais a flipar De vallas como vamos 105 vallas No vamos a vender más De piedra De piedra vamos bien Subo a 35 De madera De madera vamos bien Y subo a otros 35 de vender De telas Vamos a dejar de comprar Bueno, no, de momento Vale, vamos a dejar de comprar telas Así Lo tenemos Vale, y tenemos más cosas Más cosas Vale, vamos a ir despacio Vamos a ir despacio Porque se nos está yendo de madre esto Bueno, de hecho Vamos a hacer una cosa Porque como ya tengo 18.000 millones de cosas Hemos hecho la iglesia No tenemos un priés Ya veremos Vale, trabajamos asignados Al monumento Fe Feligreses 20 de 20 Vale, aún no tengo un priés Pero no pasa nada Llegaremos a ello Dicho esto Tenemos la casa esta Que ya está terminada, ¿no? Que esto es la casa del señor No sabemos de quién será la casa Así de un Tu propio señorío Número de partes Dos Mi propio señorío O sea, que esta va a ser nuestra casa Bueno, lo mismo la cambiamos de aquí Y nos hacemos un pedazo casote Que flipas De momento ahí se queda Tenemos desbloqueado Lo que viene a ser lo militar Que sí Es que Vamos a ir a darle a lo militar también Tenemos desbloqueado ya La iglesia La casa del señor Esta gente va evolucionando Por todos lados Ya tenemos pesca Como veis ahí 110 pescados Ya tenemos madera y demás Tengo la tela para hacer Lo de la choza de piedra Si no me quedo sin dinero Que también te digo, ¿eh? Menos 35 Bueno, estamos poniendo más cosas a la venta Si tengo que vender más vallas Venderé más vallas ¿Vale? Pondré incluso aquí Otros dos para coger vallas O O O aquí, ¿vale? Para poner Que recolecten más vallas Es que da igual La música va a tope Esto se pone tenso Va todo ahí Así que Lo dicho En el próximo capítulo Vamos a poder hacer Todo Ya está Todo Y cuando digo todo Es casi todo Porque aquí hay un par de cosas Que no podemos hacer Pero bueno Vamos a poder hacer un montón de cosas Vamos a poder avanzar mucho más Veremos a ver Cómo generamos el dinero Porque de momento Está la cosa chunga Estoy preocupado, ¿eh? No es coño Estoy preocupado Menos 3 5 positivos Va bien la cosa Lo superaremos, amigos Con vuestrillo de la mía Veremos si nos hemos quedado En bancarrota O podemos superar esto Y construir nuevas cosas A ampliar Y tengo por aquí también Para hacer más madera Y vender más madera O sea, más piedra No sé Modelos de negocio En el próximo día veremos Modelos de negocio Si nos hemos arruinado Construiremos lo militar No lo haremos No lo sé Construiremos más cosas Eso seguro Tenlo en cuenta Dale un like Si te ha gustado Y si no, ¿qué más me da? Si voy a volver Adiós